Bienvenidos al canal de Ecodeicy. Salud, belleza y ecología. No te olvides suscribirte y seguirme en todas las redes sociales. No se asusten que solo es una mascarilla que nos va a ayudar a mantenernos jóvenes, a evitar las arrugas del cuello y de la cara. La moringa es una planta de la cual se utilizan las semillas, las hojas. Excelente para la salud porque tiene muchas vitaminas, minerales. Se dice que también puede ayudar a curar el cáncer. Eso es algo que yo no puedo afirmar porque no tengo conocimiento de nadie que lo haya probado y se haya curado. Pero si consumimos la moringa con regularidad, al tener muchos nutrientes, nos puede ayudar a mantener nuestro sistema inmunológico elevado y eso evitará que nos enfermemos. Y recuerden que también es importante que mantengamos una alimentación equilibrada. En internet pueden encontrar la información sobre todos los beneficios que nos aporta la moringa. También para comprarla, si no la encuentran en su país, la pueden conseguir por internet. Yo la compro en una tienda ecológica. Los ingredientes son gel de aloe vera, ya puede ser comercial o natural, recién sacado de la hoja o congelado, como ustedes lo tengan. Así que vamos a necesitar también moringa en polvo, que es la base principal de nuestra receta. Vamos a agregar dos cucharaditas de moringa. Esto es aproximado. Seguidamente vamos a agregar un poco de gel. Vamos a ir agregando poco a poco hasta tener una pasta ni muy aguada ni muy espesa. Vamos agregando poco a poco hasta que nos quede la consistencia deseada. Y esta es la consistencia con que nos tiene que quedar. Como les decía, ni muy espesa ni muy aguada. Recuerden que es muy importante tener el rostro bien limpio antes de aplicar cualquier mascarilla. Una vez hecho esto, empezamos a aplicar. Esta mascarilla también la podemos poner sobre los labios. Y si nos sobra, la podemos aplicar en las manos. Cuando hemos terminado de aplicar toda la mascarilla, la dejamos durante 15 minutos. Pasados 15 minutos, como siempre recomiendo quitar la mascarilla con una toallita húmeda. Y mientras nos limpiamos, podemos poner un poquito de música y bailar para animarnos un poco. Después de haber quitado la mascarilla y haber bailado un poquito, ahora vamos a aplicar un poco de aceite. Yo voy a aplicar aceite de jojoba. Este es adecuado para todo tipo de piel, sobre todo las pieles grasas, porque más que un aceite es una cera. Pero ustedes pueden escoger el aceite de su preferencia. Les invito a que prueben la mascarilla y me cuenten los resultados. También déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse y compartir el video. Les invito a hacer hacer la traducción en vu reincarnation. Les invito a hacer las primeras